Si, 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 si. ¿Qué hubo le Rony? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás mi Rony? Estamos en Chile. Ay, perdón, perdón, po, bo. A ver si se me pasa, si me hable, la siento un poco, se apocupada. Pero bueno, ¿estamos acá en Chile, po, Rony? Estamos acá en la discoteca, ¿pecachai? Estamos tirando la rumba, o como se dice acá en Chile. Estamos, ¿cómo era? Carreteando. Estamos carreteando, po. Esa parte le dita para que piense que soy chileno, po. Y nada, quiero decirte que como siempre Yo soy el poli El Roni El único, el gran incomparable Quiero decirte que acá en la carretadora Mira, este es el único lugar Donde vas a aprender a hablar todos los dialectos Y idiomas y todos los... ¿Cómo se dice? El Po ¿Sí o no, Po? Sí, Po, obvio ¿Pero por el Po? Po Sí, Po Y ven y disfruta potente merca que te trae Poli Roni Para que venga y se me chupes el... Pepe Roni ¡Eso! Y bueno, Legobo Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien Qué bueno ¿Cómo te llamas? Constanza Connie Connie Ok, ¿y tú? Ángel ¿Y? Ani ¿Y hoy día cuál es el plan? ¿Qué planean hacer? Creo que tienes... Creo que eres hoy día princesa Borrar casetas Borrar casetas Borrar El año ya Sí No te creo Bueno, no sé, cumple años ¿Cuántos añitos? 19 10 No, cabrita ¿Y qué te van a arreglar las amigas que te han regalado hasta ahora? La salida Me acompaña Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien Qué bueno, ¿cuál es su nombre? Mantiares, Gabriela Mantiares Sí Vaya, qué nombre Media, media mágica mía, amada con el nombre Sí, ¿no? Esotérica ¿Cómo se habrá inspirado? De repente Estaba buenos días Estaba relajada No preguntarle No sé, quizás sí, ¿no? De repente es una historia interesante Sí, las mamás suelen contar historias interesantes, ¿sabes? A veces A veces ¿Cómo no es alegre? Muy alegre Muy alegre Muy alegre Brasilera ¿Brasilera? Brasil Brasil Pelió el país del mundo Brasil, siempre Sí, brasilera ¿Fala, fala un poquillo? No, no, no ¿Nada de nada? No, no, no ¿Qué hay que falar? La weá, la weá, la weá Ven, ven Ven, ven Y los cuatro Sí, con la mamadera Está perfecto Esto es copete No, pero Coca-Cola no Coca-Cola, Coca-Cola No, pero propaganda, po Ah, bueno Coca-Cola no nos paga ¿Y no conoces? ¿Chile? Eh, eh, oh, vio está la vida Por el chico que haciendo por acá Venimos a carretear Viene un cumpleaños A un cumpleaños ¿Qué significa carretear? Eh, salir de fiesta Ah, ok, de peda De peda ¿De juerga? Sí ¿Dónde eres? De Perú Ah, de... ¿Y no me es peruano? ¿Tu novio? Sí ¿No te... ¿Tú eres chilena? No ¿Y cómo seguiste carretear? Venezolana Venezolana ¿Y cómo te va con el peruano? Súper bien ¿Súper bien? Sí Ya en un año Ya en un año Ya en un año ¿Estás saliendo sola hoy día? No, también, ¿no? Ah, no está aquí ¿Dónde está? En México ¿En México? Uy, olvídate Te estoy tratando de advertir un poco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Andamos de acá Y todo el pichichile, güey Sí, el chile Todo me llega al chile Al chile, sí, compa Aquí es por ajena mexicana Cinco de mayo Cinco de mayo Vamos a estar ahí, güey ¿En dónde? En el chile Ah ¿En el chile? No, en México, güey ¿En México? ¿En qué parte de México? Sí, porque a México Le llega el chile al chile Al chile, güey La compraremos alcohol Sí, algo, algo Si quieres Cuidarla, cuidarla también Eso es muy bueno Mala copa, mala copa No, no sabemos Ahora vamos a ver Ya No sé, pero cuidarla ¿Qué entonces? No sé, porque las tres Nos vamos a cuidar muy bien Perfecto Siempre, siempre es importante cuidarse ¿Y cuál es la que tiene Experiencias amorosas más Más complicadas? Yo creo que todas ¿Ella? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! Basta Ok, ok ¿Tú confías? Yo confío ¿Ustedes confían? Sí Qué bueno Si ellos confían significa que sí Obvio Tienes que confiar en tus amigas Es buen pololo Sí, buen pololo ¿Es buen pololo? Sí Ok, se diría Es buen causa Buena pareja Buena causa Buena causa El pisco Chileno No, pero espé Yo tengo un debate Yo tengo un debate A ver, a ver No, un rego No El pisco El pisco El pisco Es chileno Pero el pisco sour Es peruano Pero el pisco sour Se hace con pisco Peruano Sí, hipo O chileno Peruano ¿Aquí existe el pisco sour en Chile? Es que sí Alper, Carmen Es que depende Es que depende Es que depende Es que depende De según cómo se mire Del pisco Porque en Perú Hay un pisco peruano Y en Chile hay pisco chileno Ok, ¿y cuál de los dos es mejor? Para comprarme Para mí Chileveno Han probado los dos No probar pero no Algo así, algo así No se puede decir eso en Chile No, mames ¿Por qué no? ¿Por qué, güey? No sé Porque como que al Chile le llega al Chile Puede ser algo que se complique, ¿no? Al Chile, güey Yo siento que al Chile, güey El Chile está toda madre, güey Está de boca madre, güey El Chile está increíble, güey ¿Qué está mejor? ¿El Chile, el Perú o el México? Al Chile, güey Yo siento que el Chile está cabrón, güey Pero México está a toda madre A toda madre, güey Y güey Ese güey está sacando las brazos del chavo Del 8 Sí, todita Simón, Simón Se vio todito el chavo, güey Simón, güey Está bien, güey Toda la pinche seria, la verga, güey Me la pela, güey ¡Puro pinche, me lo aparenta, la verga, güey! Está bien, güey Estamos también los regitos ¡Bua! Tien que falo un poquín Legal Tien que falo un poquín Para desenvolver con mi niño Obrigado ¿Abrigado? No, han venido a desabrigar No estamos abrigadas No estamos abrigadas No estamos abrigadas Chica, pero hace frío No importa, se pasa bailando Mejor regia que abrigada Antes muerta que sencilla Antes muerta que... ¿Qué frase para más bonita, para célebre, no? Escúchame Y las gafas, este tema, ah, ¿no? Sí, por... La gente nos jugaba, pero ahora... Míralas Olvídate Ahí está, a ver, toma una foto ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Yo bien, por acá, carretirando Igual Sí, mira que no somos de acá Hemos venido y no tomo yo No tomo, sí Que fome el amigo Soy sano, hijo del señor ¡Ah! Que fome el amigo Que fome, fome ese weón Sapo Escúchame Te va a ir bien, te va a ir mal ¿Qué has presagiado? Bien, po Sí, te lo merece, po Me lo merezco ¿Te cortaste bien, po? Sí ¿Qué hiciste bueno, po? Nada La nota se... Entonces, ¿por qué te lo vas a merecer, po? Porque... ¿Tú sabes cómo se dice que no hace nada? No Inútil, sí Por ser inútil ¡Ah! 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 Unas morritas Unas morritas de pies, wey Unas morras, unas morras, wey, sí, wey ¿Cuál es? A México, wey, van a conocer así la mera pinche rumba ¡A la verga, wey! No puedo, wey Increíble Pero donde tenemos que ir, wey Porque ya tenemos before ¡Oh, no mames, wey, todo me gusta, a toda닥, wey! No, mames ¡A cualquier lado de México te va a encantar! ¡Sí! A toda amzd, wey Mira, hasta tienes las pequitas del chavo, wey ¡Túo, wey! ¡Túo, wey! ¡Túo, wey! ¿Por qué? Porque yo soy el mero pinche! ¡Chavos, lo he hecho la verga! ¡Ah, la verd a, wey! Seguramente también vive en un barril, wey ¡Oh, wey, wey, no me da! Sí de, Simón Yo sí creo que yo no me voy a reír. Escuchame, si tienes cara, po. ¿Cómo, cara de qué? Tienes cara que como que has tenido una relación un poco dura. Toda mi relación ansiosa. ¿Duras? Sí, todas duras. ¿Y oscuras? También. ¿Pero a qué crees que se deba? Que yo soy muy... No, porque se imagina después este video lo ven en TikTok y van a decir no, porque ya fue súper penca conmigo y van a decir no, 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 no. ¡Ah, me arrepentí! ¡Dilo, dilo! ¿Tú no eres pololo en ninguna de ellas? No, yo soy amigo. ¿Panita, panita? ¿Panita, panita? ¿Tenimos sin derechos? No. ¿Por qué a veces hay amigos con derechos? Aparte, por lo visto, por lo visto, tiene bastante jales, se dice en Perú, como que bastante llegada, ¿no? Como que la... ¡Chanta! ¿Es medio chanta, no le crean? ¡Chanta! 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 ¡Chanta, chanta! O sea, aquí es una farsa. ¿Y una farsa? ¿Cómo te van a decir una farsa? Mentiroso, mentiroso. Habli mucho, ¿verdad? Chanta. 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 Chanta, chamullero. Nueva palabra. Ya sabemos, el po, el hueón, el penca, fome, fome y chanta ahora. Chanta. Chamullero y culi... ¡Chanta que te han volteado y te han... ¡No! ¡Cuna grosería! ¡Maric... ¡No! ¡Claro! ¡Claro, como culi... ¡Como hijo de... ¡Un carabajo! ¡Claro! 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 Yo vivo en el barrio, pero no en el barril. Escúchame, pero ¿era de agua de limón o agua con sabor a limón? Agua de jamaica, que parecía de limón, que parecía de dolcheta, pero se había jamaica. ¡Eso, güey! ¡Si era el chavo, güey! ¡Si era, güey! ¡Merelimón! ¡Eres más mexicano que yo! ¡Sí, güey! Escúchame, este es el hermano del ñoño, ¿no? Pero soy Kiko. ¡Kiko, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro, güey! ¡Pero, pincha felicidad! ¡Aquí estamos con el dos Ramón, güey! ¡Aaah! ¡Claro, güey! ¡Vente para acá, chavito! ¡No mames, güey! ¡Toma! ¡Ya está, chicas! Escúchame, ¿suelen venir acá, primera vez? Yo sí he venido antes. Yo primera vez. Ok. Es un lugar donde hay muchos universitarios, ¿saben, no? Sí. ¿Ustedes están en la universidad? ¡Claro que sí! Estudiosos en la semana. El fin de semana se acaba todo. Sí. El estudio al tacho. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Y solamente para curiosar un poquito. ¿Qué estudian? Psicología. Publicidad. ¡Mira a la psicóloga, güey! ¡Tengo la mura vinta! Ha venido acá, pero a psicoanalizar a todos. Sí, sí, sí. Están todos psicoanalizados aquí. Ahí la... Bueno, con tal de que no te psicoanalicen a ti. No, ahí imposible. Por eso los lentes. ¡Ah! Como el póker. Como el... Para blasfiar. Claro. ¡Qué rico! Olvídate. Está bueno, al menos sacaste A en inútil, po. Sí. Siempre. 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 Escúchame. Oye, ¿pero para qué están grabando? ¿Para huevear? No, pero ¿para qué? No entiendo. No tenemos un propósito. Somos como tú. Ah, ya. Inútiles. Escúchame. ¿Estudias? ¿Trabajas algo? Sí, estoy estudiando pedagogía en inglés. ¿Pero qué? Pedagogía en inglés. ¿Pedagogía en inglés? Sí. ¿Y por qué no en español? Porque hay que fome y hay que aprender otro idioma. ¡Qué fome! ¿Por qué fome? A ver un poquito... Sí, pero... Vamos a hacer este intervío en inglés. Para que puedas practicar. ¡También! Pa' eso también es inútil, po. ¡Uy! ¡Un chupito, wey! ¡Cabrón! ¡Arre! ¡No ven cómo está! ¡No ven cómo está! ¡Eso! ¡El chavo se volvió alcohólico, wey! ¡Chile, wey! ¡A huevo! ¡El chile no se me cae como un chupinicalo porque estamos en la pinta de la pata! ¡Qué increíble, wey! Ya, ¿con qué comienza? ¿Con qué comienza? ¿De qué? La letra, no sé. ¿El nombre? Ve y A. Ve. Ve, yo sé que tú me dijiste perraculiana. Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, po. Bruno le dijo. Bruno. Tú tienes cara que eres una mujer muy estable. Relaciones tranquilas. Una mujer muy madura. Tú tienes cara que tiene mucho ganado. Sí. Hay mucho hombre ahí atrás queriendo como que... ¿Sabes obvio que sí? Sí. Ella hermosa. ¿No hay modelo de Victoria? ¿Sí cree casualidad? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Usted vio futuro? Yo soy psíquico, sí. Me encanta. En Perú me dicen Psycho Poli. Ah. Yo adivino cosas, po. Y hoy día, auguro que hoy día tú vas a tener un buen final. Y con un extranjero. Porque te gustan los extranjeros, ¿verdad? ¿Francés? No, que trabaja con extranjero. No, perdón. Me cayó más. Argentino. Sí, sí, sí. ¿Te gustan los argentinos, verdad? Sí. Sí, po. Lo digo Psycho Poli, po. Sí. ¿Y cómo les va? ¿Ya tienen algún tipo de trabajo de la carrera, algo? No. Un poquito. Puro 7 hasta. Buenas notas, pero hasta ahí nomás. Publicidad, ¿no? Publicidad. Ah, ¿tú eres de los nuestros? Sí. ¿Vas a pasar hambre también? Sí. Bueno, pasenla increíble, cabrones. Gracias, hermano. ¿De dónde están ustedes? ¡México, güey! No es cierto. No es cierto, güey. ¿Somos de Perú? Ah, qué chido. Tú eres chileno, güey. No soy chileno, güey. No, Perú es mejor, Perú es mejor. De Lima, güey. Ah, Simón, güey. ¿De qué parte de Lima? De Miraflores, güey. De Miraflores, güey. Eso, cabrón. Ah, huevo, güey. Donde la fruta bunda. Donde la p*** se fuma, güey. Ah, huevo, güey. Donde todo el turismo está. Está todo el malecón, güey. Al lado está el barranco, está... Está todo el maric... Sí. Todo el maric... Ah, qué chido, güey. Que sale de Perú, güey. Sí, siempre. De Perú, güey. Somos hermanos, güey. Sí. Ah, huevo, güey. No, en Perú no nos damos la mano. Nos agarramos el pipilín, güey. Ah, huevo, huevo, huevo. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es en Perú, güey. Una chocadita de espadas, güey. Así. No, mames, huevo. No hay que cerrarse nada, ¿por qué? Sí, ¿por qué no? Pero vas a tener un conflicto acá. Porque ella te lo va a querer robar, ¿por? No. Es mi prima. Somos familia. Ah, entre la prima se comparte, güey. Sí, sí, sí. Y al final no va a poder robárselo y quien te lo va a robar va a ser ella, güey. No, yo no. Sí, güey. No, te inventó. No, es lo que veo, güey. Bueno, ya fracasó como... Yo estudio ufología, ufología. Yo veo seres de luz. ¿Y igual? Sí, también. Sí, y yo veo que ustedes van a curar, güey. ¿Vamos a curar? Curar. Bueno, pero curémonos todos, güey. También. A las cuatro de la mañana entrevistan de nuevo y vamos a estar todos tirando el pipilín. Perfecto. Es más, empecemos ahora y les invito unos chupitos, ¿qué dicen? De verdad, estamos. ¿Aceptamos? Sí, ya, Ronia. Apaga todo que nos vamos a meter unos chupitos, pues. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Un poquito, sí. El futuro de la policía, el futuro. Sí, pero en Estados Unidos, acá en Latinoamérica, ¿no? Por eso hay que irse. Hay que irse. Te vas a arrancar. Sí, ya estoy con la maleta haciéndole ya. Y probablemente tienes casa en Brasil también, ¿eh? Por supuesto. Lo único que falta... Falá, falá, así que falá. Falá, no. Falá un poquito. El amor, entre el amor. Aunque me han dicho que las chilenas prefieren argentinos, ¿no? No, fome lo argentino. Fome, aburrido. No, no tenía experiencia con argentinos, no sé, no sé. Fome lo argentino. ¿Experiencia con algún extranjero por ahí de frente? Con los gringos nomás. Pero nombres los países, po. Los gringos. ¿Estados Unidos? Nada más. ¿Tú? Brasil, me imagino. Ah, dominicano. ¿España? Un día provincia, un peruaní. ¿Diez de diez? ¿Diez de diez? ¿Cinco estrellas del servicio? ¡No, mamá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eeeeh! ¡Brasilor pictures! ¡Muy famoso! ¿Brazil! Voy a entrevistar a Brasil, voy a entrevistar al Brasil. Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil ¡Philosop%$! ¡B*****! ¡B*****, P*****! En Perú es que te han volteado y te han dado No, 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 aquí no Chile tiene mucho significado para sus palabras Nosotros hemos investigado un poco Y pusimos chile cosas divertidas de que hablar Y salió PELATOMATES Y no tenemos ni p***** idea, que es eso Básicamente un vídeo Es que es un video medio erático Que la... Estaba pelando tomates claramente Y se hizo la frase de pelar tomates Cuando tú dices vamos a pelar tomates Significa que va a ser un texto Escúchame, a ver, corríjame si lo estoy diciendo bien Si le digo una chilena, amiga Vamos a pelar tomates Si tiene más de 27, te va a entender Si tiene menos de 27, no te va a entender Escúchame, esperemos que hoy día Logres conseguir algo, po Aunque viendo cómo vas Probablemente no, pero bueno Igual te deseamos lo mejor, po Gracias, yo igual te deseo lo mejor a ti Bueno, mándale un mensaje a toda Latinoamérica Que te va a ver Hola Hasta pa'l mensaje Pero un día pruévense un peruanito, po Puede ser, puede Esos son descendientes directos de los incas Tienen todo el poder Tienen todo el poder Con la joya Sí, claro, las llenan de joyas Es más, hoy día podía ser el día de un peruano Podría ser el día de un peruano Ah, podría ser el día de un peruano Que sabe, una la pregunta Una la pregunta, no sé la lida ¿No? Bueno, pero igual les cuento así como chismeando Que hay un peruanito acá Ah, ajá Lo vamos a considerar a medida que pase la noche Y el peruanito soy yo Ah, ajá Pero olvídense, las llenan de joyas y de chupitos Ah, ajá Entonces lo vamos a pensar ¿Va o no va? Puede ser, puede ser Podría ser Con dos tequilas encima Ajá Entonces vamos a tomar esos dos tequilas lo antes posible Tú lo haces Rony, apágame que ahí vamos No, no, no Esa, bunda grande para mis amigos Sí No No Que no Bunda, bunda 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 grande? Sí Para mis amigos Ah, sí Nos gusta Sí, sí A mí también gusta Sí O gusta Pipilín No, no pipilín No, no pipilín Bunda ¿Quién me lees? Brasil, México, Perú, Chile Brasil Brasil, Brasil, Brasil Abue Mejor que Maratona Ooooo ¿Algo más? Eh, no sé ¿Salud? Salud Salud si te la buena, po Yo, 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 yo Si te lo secas, te compro otro Si te lo secas, te compro otro Si te lo secas, te compro otro Me costó seis mil Ya, te compro uno más Seguro Si te lo secas, todo Ya Eh, 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 eh Espera, 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 que habla la boca, po ¿Ah? Di algo Hola Bueno, gracias por todo, que te vaya bien Oye, y mi otro... No, es que para comprar soy inútil, po Pele mejor que Maratón Pero no hay argentinos aquí, po Si Gracias, me arroja ainda Bueno, vamos a pasarla bien, caras Va a disfrutar, ok? Ok Ok Salud Salud por Chile, po Salud por Chile, po Salud por Brasil Salud, salud Pa dentro Eso Vamos pa dentro, vamos pa dentro Vamos, vamos Uh Siempre, toda la vida Perú, po Perú, po Espero que hayan disfrutado de esta potente entrevista Esta potente merca que tuvo Poli y Ronnie Pramos Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámara El único El incomparable Y al que le dicen Norteño con hambre ¿Por qué, Poli? Y porque a veces de vez en cuando Le gusta meterse su cabrito, Poli Así era, ¿no? Sí, está bien Solo para comprobarlo, po O sea, te preguntaba si realmente te mete tu cabrito Yo sabía, po Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta potente merca, po Que trae poli y Ronnie para ti, po Como siempre Yo soy Poli Y ya saben que le atrae el cabrito Y no olvides compartir esta merca Darle like Y por supuesto Dejar un comentario ¡No lo hagas, po! ¿Quieres que te diga, po? Pero cachai, ¿no cachai? Siempre cachai ¿Siempre cachai? Mentira, sapo, pu... Porque puta Nunca lo hace, po La corta Somos hermanos, wey Sí No, en Perú no nos damos la mano Nos agarramos el pipilín, wey A ver, a ver, a ver Eso es de Perú, wey Una chocadita de espadas, wey Así No, mamá No, mamá Chau ¡Pamá!